Estamos en la Cruz Azul, no podemos hablar muy alto porque es un lugar de silencio, de oración, pero aquí fue el lugar de la primera aparición de la Santísima Virgen a los seis niños en Međugorje. Y queremos conocer este lugar, es un lugar donde mucha gente viene a poner todas sus necesidades. Se sigue apareciendo la Virgen aquí, también en este santo lugar. Lo que pasa es que por ser tan visitado por los peregrinos, pues ya no es tan fácil que los videntes estén aquí. Y por eso ya la Virgen se les aparece también en sus casas, pero aquí fue el primer lugar de las apariciones. Sucedió algo parecido como en Fátima, que cuando se empezaron a dar las apariciones, aquí había un gobierno comunista y persiguieron mucho a los niños, tanto que prohibieron que se viniera aquí a rezar. Entonces, y cuenta la historia que un día la Virgen le pidió a los niños que hicieran grupos de oración, que se juntaran dos días a la semana para rezar. Este es uno de los grandes pedidos de la Virgen en este santo lugar. Orad, 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 porque así se puede transformar el corazón del hombre. Y por lo tanto, ellos hacían sus grupos de oraciones aquí en el monte. Y un día de estos, Iván, se le apareció la Virgen y le avisó, le advirtió, que más adelante, 200 metros de aquí, le estaba esperando a la policía. Por lo tanto, se le apareció y le dijo, no continúes rezando, porque tienes una emboscada a 200 metros de ustedes. La Virgen salvó a los seis niños y a los demás que acompañaban en esta oración. Pues vamos a subir este monte, donde también allá en la cima, la Virgen tenía contacto con los niños. Por lo tanto, es un lugar santo, una tierra santa, un lugar de María, un lugar donde ponemos todas las necesidades del mundo, especialmente esas almas que están sufriendo por causa del pecado. Hay muchas almas que se han alejado de Dios, que viven la tristeza de no conocer el amor, pues ella se hace presente en medio de nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros.